Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados Capítulo 1 Vivir en territorios arrasados En territorios arrasados Cuando empezamos a ver nosotros, por ejemplo, cuando llegaron los cuerpos petroleros Bueno, la mayoría de la gente contentos Porque, dijimos, se vienen empresas donde van a poder ingresar nuestros hijos, los maridos de los vecinos Y así, trabajo, mirándolo por ese lado Pero cuando empezaron a golpear puertas, no, nada, 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 no pasaba nada Al contrario, empezó el trabajo de camiones para llegar para acá Extractivismo Designa un patrón de acumulación de carácter predatorio y dependiente Basado en la extracción de bienes comunes O producciones agroforestales, energéticas y pesqueras A gran escala, que altera las formas de organización comunitarias de producción de riquezas para la vida Su desarrollo genera desigualdad y la ruptura de los tejidos comunitarios Con riesgos ambientales muy numerosos y a corto plazo Pareciera que el extractivismo es un problema localizado de algunas economías Que son donde se localizan esas actividades de extracción O sea, nosotros seríamos una economía extractivista porque tenemos extractivismo sojero, minero, petrolero, etc Horacio Machado Araos Doctor en Ciencias Humanas Investigador del CONICET En realidad, me parece que sería importante distinguir entre extractivismo, como una categoría general De regímenes extractivistas, como otra categoría que habla específicamente, sí De esas formaciones socio-geoeconómicas Donde prima un patrón de organización y de estructuración del poder En base a la sobreexplotación de la naturaleza En Allen, localidad norpatagónica de la provincia de Río Negro Se inicia, entre 2009 y 2010, la explotación de tight gas Mediante el método de fractura hidráulica, fracking Esta es una técnica extractiva de hidrocarburos no convencional Que demanda millones de litros de agua por perforación Toneladas de arenas de sílice Y millones de litros de aditivos químicos altamente contaminantes en cada pozo En 2012, al consolidarse Vaca Muerta como megaproyecto Este paquete tecnológico llega de la mano de las principales multinacionales petroleras En el año 2013, la movilización de vecinos y vecinas de Allen Logró declarar al municipio libre de fracking Ordenanza que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia De esta manera, la actividad extractivista mostró el carácter estratégico Que tiene para los gobiernos locales y nacionales El gobernador de Río Negro, Alberto Huertilnek Quien continúa negando la existencia de no convencionales en la provincia Hace referencia a la ordenanza Mire, primero que no convencional no se está haciendo en la provincia de Río Negro Y la ley que nos permite la renegociación de las áreas petroleras No contempla lo no convencional Por lo tanto, no es algo que hoy en la provincia de Río Negro se esté llevando adelante Por otro lado, nosotros estamos de acuerdo En que los vecinos de Río Negro se preocupen y se ocupen del medio ambiente Lo que también dejamos en claro es que la materia de hidrocarburos y de gas Y lo que es la materia de medio ambiente es facultad exclusiva del gobierno de la provincia Y que los municipios no pueden legislar sobre ninguna de las dos materias Sobre la materia ambiental ni sobre la materia que tiene que ver con el petróleo y con el gas Por lo tanto, vamos a ver la ordenanza en sus detalles Lo está analizando la Fiscalía de Estado El lunes vamos a tener una reunión, las áreas involucradas El Departamento Provincial de Agua, la Secretaría de Medio Ambiente La Secretaría de Hidrocarburos y la Fiscalía de Estado Y vamos a analizar las acciones provinciales Pero lo que está claro es, primero, que no hay fracking en Río Negro No hay fracking en Río Negro Y segundo, que la materia ambiental y de agrobríferas es facultad y potestad provincial Existe evidencia científica de los graves impactos ocasionados por el fracking En diferentes elementos del ambiente En la salud de las personas y en los medios de vida de las comunidades La preocupación por los posibles impactos sobre la actividad frutícola Ha encontrado como respuesta gubernamental Un discurso de coexistencia pacífica y convivencia armónica entre ambas actividades La construcción de alianzas para una nueva configuración territorial Acorde a los intereses de las empresas extractivas Trae actores como el Banco Interamericano de Desarrollo Quien junto a la empresa YPF y los gobiernos Llevan adelante el programa Ciudades Emergentes y Sostenibles Sabina Costa, Intendenta de Achen El plan rector está a punto de ingresar al Consejo de Liberati Que está haciendo CFI CFI tanto como el Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación YPF Nos están ayudando con las diferentes partes que tiene un plan Porque lo que nosotros ya vamos a presentar es ordenamiento territorial y urbano O sea, uso de suelo Fundamentalmente tiene que ver para preservar nuestras zonas productivas Y para poder demostrar de alguna manera que la coexistencia entre la fruticultura Y los hidrocarburos puede existir si tomamos las precauciones requeridas en efecto Cada locación para la perforación de pozos abarca entre una hectárea y media y dos El arrendamiento de las chacras para la explotación hidrocarburífera Constituye una salida individual al proceso de concentración de la cadena frutícola En la actualidad se calcula existen más de 130 pozos A escasos metros de poblaciones Asentadas en calles ciegas y barrios costeros al río Negro Poblaciones que históricamente han trabajado la fruta Nada, y ahora el que te toma No sé, por ahí tenés que estar todos los días en base Si tenés hijos, es re complicado Porque No podés dejar solo a tus hijos No podés dejar Y la otra que se te complica Si van a la escuela, el horario, todo Claro Y ahora las mujeres ya no le dan Tenés que hacer cosas para vender, para sobrevivir Pero si no, claro Hay mucho desempleado porque vos fijate que por el tema de las petroleras Las chacras se tallan abajo Se secan las plantas La tierra empieza a ponerse de otra manera Adriana Guzmán, feminista comunitaria, nos aporta El extractivismo, toda esta explotación de la tierra Que se hace Que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua ¿Dónde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo? En el cuerpo de las mujeres Eso pasa con las madres, con las abuelas Le sacas todo Que paren a los hijos Que tejen, que cocen, que cocinan Que los cuidan Y después la abuelita que los sigue Que sigue criando a los nietos Entonces ahí la humanidad va aprendiendo Que puede hacer eso, que puede acabar con todo Imagínate a 80 metros de mi casa una torre perforando A la noche que está todo en silencio Día y noche Y el nene ya estaba Ya estaba creando un problema psicológico con los ruidos esos Pero cada vez que nosotros teníamos una reunión con los de la petrolera del sur Ellos nos pedían siempre que comprobaran Comprobar que era Que yo llevara a mi nene un psicólogo Que varios pasos va a seguir Que para todo esto Vos tenés que contar con dinero Y tiempo Cosa que vos viviendo en la chacra no tenés Y mucho menos tiempo Porque Después que llegó la petrolera Estábamos un poco mal anteriormente Llega la petrolera Y te termina de cortar las piernas Digamos Porque Bien Te instalan pozos petroleros Empiezan a talar bloquear el frutal Y qué pasa Por eso Te quedás sin trabajo Qué sé yo El cambio que nos hizo De cuando vinieron Las empresas grandes Las petroleras Digamos La incomodidad Y la Si bien son empresas grandes Con Que digamos Traen trabajo Y todo eso Pero bueno A nosotros los perjudicó mucho Y en mala manera O sea Tanto como enfermedad Como te decía O daños materiales En las casas Que Que se vinieron destruyendo Perjudicando Y Y nosotros como Vivimos Y trabajamos en la chacra Nos cuesta mucho llegar a Arreglar O a tener una mejoría en las casas Y donde ellos nunca se hicieron cargo Hicimos reclamos Y nada O sea Todo quedó en la nada Y hoy por hoy Te puedo mostrar Cómo ha quedado Una de las casas Donde Estoy viviendo yo Y vivo con mis hijos El extractivismo Genera crisis en los territorios Y la mayor violencia y resistencia Se produce en los hogares Y recae sobre las mujeres Para entenderlo Sus relatos aportan elementos singulares Problematizan los impactos del extractivismo Desde el territorio de sacrificio Y hacen que la vida Siga siendo posible en ellos En palabras de Maristela Svampa La resistencia Rompe con la normalización A la que han conducido El capitalismo Y el colonialismo Haciendo ver Lo que se muestra como Invisible Y haciendo sentir Aquello que de tanto sentirse Torna insensibles a los cuerpos Este es un trabajo Entre el equipo de investigación De la Fadex UNCO Resistencias de las mujeres A la ofensiva extractivista EJES Enlace para una justicia energética Y socioambiental Y el centro de producciones radiofónicas